¡Hola gente! ¿Qué tal? Estamos con un nuevo video para el canal y volvemos con más de FIFA Mobile. Y bueno chicos, el día de hoy volvemos a la serie de jugadores raros, chetados y baratos en el mercado brutales si los mejoramos a media 100. Ya hace algunos días chicos que no traíamos lo que es esta serie, serie que es bastante apoyada en el canal y espero que siga así. Para que sigamos trayendo este tipo de videos, ya saben que pueden dejar su gran like y suscribirse a las personas que sean nuevas por aquí. También ya saben chicos que ustedes pueden comentar otros jugadores raros, chetados, que no hayamos agregado en lo que es toda esta serie. Y que no hayamos agregado en lo que es este video para seguir con esta serie. La verdad es una serie que me gusta muchísimo traerla al canal. También me gustaría chicos que comentaran que otro tipo de videos les gustaría que subiéramos al canal. Ya sea que subamos más gameplay y así como para traer nuevas cosas en lo que es el canal. Y bueno chicos, no me rollo más y comencemos con el video. Y bueno chicos, ya vamos a empezar con lo que es este top de jugadores raros, chetados y baratos brutales si lo mejoramos a media 100. Con un jugador que vale más o menos 500.000 monedas en el mercado, 400.000 monedas en el mercado más o menos por ahí. Del evento de RetroStars, un evento chicos que sacaba bastantes jugadores raros. Y es un jugador como lo es DokuMedia89 que aquí lo podemos ver a ver si lo encontramos por esas 400.000 monedas. A ver si lo encontramos rápidamente si carga este celular. Bueno, lo vemos aquí en Media89 chicos. MI que cuesta más o menos 400.000 monedas. Un jugador que de base me parece bastante raro. Vemos aquí algunas estadísticas sin tener refuerzo. Estadísticas de 112 en lo que es el ritmo. Vemos aquí que cuenta con 5 de perna mala. 90 en pases, 99 de tiros para hacer MI. Nada mal de tiros. Y 67 en lo que es el físico. De físico creo que se quedaría un poquito corto. Vemos aquí un 112 en aceleración. 103 en velocidad de sprint. Eso es lo que más debe tener lo que es un MI y un MD por decir así. Vemos aquí un 111 chicos en lo que es regate. Y 112 en agilidad. También tiene 110 de pases cortos. Y vemos aquí que no cuenta con regos especiales. Bueno, si cuenta con 2, estilo y regatador velos. Pero si lo mejoramos a media 100 chicos. Llega a tener las siguientes estadísticas. Vemos aquí un Doku mejorado a media 100 con un refuerzo al 15. Que llega a tener 132 en lo que es ritmo. Estacando un 140 en aceleración. 111 de tiros. Nada mal para hacer un MI. Casi no hay MI con tiros. Tiene que ser muy chetado. Vemos aquí una buena potencia de tiro de 119. 108 en pases. 140 en pases cortos. 125 en agilidad. Llegando a 140 en agilidad. Bastante bien de agilidad. Y 137 de dribbling. La verdad tiene muy buenas stacks. Es un jugador bastante raro. Porque yo no lo conocía hasta que me puse a ver en el mercado. Es un jugador muy pero que muy raro. Este Doku también bastante chetado. Y pasamos con un siguiente jugador. Y bueno chicos. Como siguiente jugador. Vamos a agregar a un jugador como lo es. Máquena. Media 97. Que le vamos a agregar. Ya les había dicho que le iba a agregar. Ya que me parece un jugador bastante chetado. Y es del torneo semanal. Este torneo que saca jugadores bastante raros. Y bastante chetados. Vemos que en el mercado. Más o menos chicos. Vale 2.800.000 monedas. Por ahí se mueve. Media 97. Ya una media bastante considerable. Defensor central chicos. Con un refuerzo de contención bastante bueno. Que llega a tener de base unas estadísticas muy buenas. Con ese 112 en lo que es el ritmo. 81 en lo que es agilidad. Nada más para hacer un defensa. 124 en defensa. Y 121 en físico. La verdad. Este es un jugador que me parece con stats bastante buenas. 137 en entrada normal. 133 en intersecciones. Y lo más curioso es que cuenta con 100 de finalización. Que no sé por qué le pusieron todo eso. Pero bueno. Lo pondré a investigar. Pero el punto es que si lo mejoramos chicos. A lo que es media 100. Llega a tener estadísticas bastante buenas. Vemos aquí. Incluso no lo teníamos en media 100. Vamos al CCSL. Vale. No lo teníamos con media 100. Lo ponemos aquí con media 100 rápidamente. Le ponemos una media 100 chicos. Y con un refuerzo aceptable. Que sería el número 15. Y llega a tener 111 en lo que es el ritmo. Bueno. 119 en lo que es el ritmo. Bastante bien. 72 en lo que es tiros. 77 en pases. Casi no hay defensores centrales. Con muy buen pase. Y 83 de agilidad. Pero vemos aquí en defensa. Muy buenas stats. Con ese 128. En lo que es defensa. 121 en físico. Llegan a varias en 140. Y algunas superan lo que es el 130. La verdad. Una carta muy interesante. Que en media 100. Llega a tener 101 en finalización. Un poco curioso lo de la finalización. Me parece un jugador bastante interesante. También vimos que cuenta con defensa en alta. Eso es bueno. Me parece un jugador bastante raro. Y pasamos con el siguiente jugador. Y bueno chicos. Continuamos este top. Con jugadores del mismo evento. En este caso el torneo semanal. Con un jugador con una media bastante alta. Media 97 Marega. Que es bastante raro. Su equipo no es muy raro. Pero él si se podría considerar. Que le saquen una carta tan chetada. Un poco raro. Vemos aquí que vale 1.500.000 monedas. En el mercado bastante barato. Y que es una carta que me parece muy similar. A la carta de Lukaku. Y creo que en juego. Deben ir bastante parecidos. Vemos aquí que cuenta con 5 de pierna mala. Y 127 en lo que es el ritmo. 123 de tiros. Nada mal para ser un jugador raro. 95 en pases. 125 en lo que es agilidad. Y 98 en el físico. Pensé que iba a tener un poco más. 134 en velocidad de sprint. 137 en potencia de tiros. 123 en tiros lejanos. Y 140 en regates. 137 en control de balón. La verdad. Una carta muy interesante. Que si lo mejoramos a media 100 chicos. Con un refuerzo aceptable. Ojito media 100. Le vemos aquí un 127 en lo que es ritmo. 120 de tiros. Destacando varios tiros. No es un tiro como muy destacado en algún aspecto. Sino bastante balanceado. Vamos aquí un 98 en lo que es el pase. 120 en lo que es agilidad. Defensa pues no nos importa mucho. Y 101 en el físico. La verdad me parece una carta bastante chetada. Muy similar a una carta que podría ser como Lukaku. Y pasamos con un siguiente jugador. Y bueno chicos. Para finalizar lo que son los jugadores del torneo semanal. Vamos a agregar una carta que directamente chicos. Con ese nombre ya es bastante raro. Un jugador llamado Aldausari. Les doy 500 pesos al que me traduzca. ¿Qué dijo? Un poquito complicado su nombre. Con media 97 extremo derecho. Que vale más o menos 2 millones en el mercado. Más o menos vale este jugador. Que cuenta con estadísticas bastante buenas. Y que podría ser recomendable para ese tipo de ligas. Que el extremo derecho es bastante caro. Ligas como lo son la Liga Santander y la Premier. Que sus extremos son bastante pero bastante caros. Vemos aquí que cuenta con 5 de perna mala bastante bien. Y un 131 en lo que es el ritmo. 124 en tiros. Y 105 en los pases. También cuenta con muy buena agilidad de 120. Y un físico bueno para ser extremo. De 97 de físico. Y un refuerzo de ataque que me parece un refuerzo bastante interesante. Llega a tener 140 en velocidad de sprint. 140 en finalización. 131 en potencia de tiro. Un poquito cortico en lo que es tiro lejano. 123 de pases cortos. 120 de regates. La verdad bastante bien. Y 113 de fuerza. La verdad pensé que iba a obtener un poco menos de fuerza. Vemos aquí que cuenta con egoísta. Estilo y regatador en su rango especial. Pero si lo mejoramos a media 100 chicos. Llega a tener estadísticas bastante buenas. Vemos aquí mucho más buenas sus stacks. Con ese 133 en lo que es el ritmo. Velocidad de sprint de 140. 127 en tiros. Destacando un 140 en finalización. Y varias que le llegan casi al 140. Vemos aquí 109 en lo que es el pase. 122 de agilidad. 140 en dribbling. Y vemos aquí una defensa de 57. Y 100 de físico. La verdad una carta muy interesante. Un nombre bastante raro. Y pasamos con un siguiente jugador. Y bueno chicos. Ya para finalizar este espectacular video. Vamos a agregar una opción como lo es Golini. Que muchos me estuvieron comentando. Media 89 que vale más o menos 300.000 monedas. Por ahí se le ve más frecuente. Un portero que lo llegamos a recomendar. Y que me parece que de base tiene buenas stacks. Con este 124 en estirada. 116 en posicionamiento. Vemos aquí otras de colocación de portero. Tiene 93 en lo que es el salto. Que si lo mejoramos a media 100 chicos. Llega a tener 138 en estirada. 132 en posicionamiento. 113 en lo que es paradas. Y 117 en reflejos. También llega a tener un saque de 138. Y un físico de 118. Que estas estadísticas a lo último no se para que influya. Es un jugador bastante interesante. Un jugador bastante raro. Y muy pero que muy chetado. También muy barato. Espero les haya gustado este video chicos. Pasamos al inicio para terminar este video. Y bueno chicos. Espero les haya gustado este video. Creo que son jugadores bastante pero bastante raros. Muy pero que muy chetados. Y al igual muy pero que muy baratos. En lo que es el mercado. Ya saben que para más de esta serie. Dejarme un gran like. Y suscribirse a las personas que sean nuevas por aquí. A ver si llegamos a esos 2500. Y nos prendemos con toda. Para llegar a esos 3000 suscriptores. Que sería bastante genial. El canal está teniendo un crecimiento bastante bueno. También me gustaría que comentaras. Que jugadores raros y chetados. Podríamos agregar para un siguiente video. Y bueno chicos. No me rollo más. Espero les haya gustado este video. Y nada me despido. Yo soy Once. Y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!